¿En qué te centras? ¿En problemas o soluciones a la hora de vender, a la hora de negociar? Es una pregunta que me gusta mucho hacer a alguien para hacerle pensar que incluso aunque esté consiguiendo buenos resultados, probablemente esté dejando de ganar mucho más simplemente por no trabajar este tema a nivel mental. ¿Por qué digo que esto hay que trabajarlo a nivel mental antes incluso de meternos en algo estratégico, en algo incluso más táctico, que se haya como la implementación de lo que uno quiere hacer a la hora de vender o a la hora de negociar? Muy fácil, quiero que pienses en lo siguiente. Cuando tú estás vendiendo y negociando y quizás no estás consiguiendo todo lo que quieres, ¿en qué centras? ¿Cómo son tus conversaciones? Dices, pues mira la competencia, mira los precios que ha lanzado, están siendo muy agresivos, fíjate la promoción que ha lanzado, oye mira ahora mismo el servicio que están dando a la hora de la entrega, con las agencias con las que trabajan, nosotros cómo estamos, es decir, la inflación, ahora mismo cómo está la situación de mercado, la materia prima, ¿vale? Todo este tipo de situaciones que son problemas, ¿sí? Correcto, son problemas. Pero yo te hago una pregunta, yo a estos problemas que he mencionado, simplemente por decirlo alguno, como puede ser inflación, como puede ser competencia, como puede ser precio, como pueda ser el servicio, como pueda ser calidad, ¿vale? Para que se entienda. ¿Son problemas? Sí, evidentemente, pero son problemas externos a mí o internos a mí. Esto es lo que tienes que preguntarte, si son problemas externos o internos. Porque si todos estos problemas son externos, es decir, ¿está en mi poder el cambiarlos? Si no está en mi poder el cambiarlos, ¿por qué mi foco está aquí? Si yo no puedo hacer nada sobre esto, ¿por qué pongo mi fuerza, mi energía, aunque sea mental, en esto? ¿Va a afectarme a mí personalmente en cómo estoy comunicándome? ¿En mis conversaciones? ¿En mi tono? ¿Hasta en mi postura corporal cuando estoy hablando con alguien? ¿Voy a transmitir una energía positiva o negativa cuando esté hablando con el potencial cliente? Si estoy todos los días poniendo el foco en esto. Que además, si no está en mí el darle solución, porque no está en mí, cambiar que la competencia no exista, que los precios que puedan estar en el mercado sean diferentes, que la materia prima esté subiendo o bajando, que la inflación esté en el mercado. O sea, si no está en mí, ¿por qué centro mis energías en eso? Porque por el contrario, si yo, por ejemplo, podría decir, ¿cómo me comunico? Comunicación. Habilidad. De venta mía. Podría poner aquí una serie de puntos en los que yo pueda mejorar, que esté en mí. Si mi comunicación puede ser diferente y puedo mejorarla, mi habilidad a la hora de vender puede ser mejor, mi habilidad a la hora de negociar puede estar mucho mejor, mi estilo de preguntas puede ser diferente, mi profundización del cliente en cómo yo me preparo puede ser diferente. Y así podría hacer una lista tremenda. ¿Está esto en mí, mi foco, en mi interior, sobre lo que yo sí que puedo cambiar? Porque si yo puedo mejorar esto, ¿mis resultados podrían ser diferentes? ¿Podré conseguir resultados diferentes? Solamente, aunque esto no cambie, aunque esto no cambie, si yo trabajo esta parte interna, es decir, me centro en soluciones que sí que están en mí, ¿podré conseguir resultados diferentes? Fíjate que no estoy hablando ni de la parte estratégica ni de la parte táctica. O sea, estoy hablando de una parte mental. Es decir, yo puedo empezar a trabajar esta parte mental mía para luego ya meterme incluso de parte estratégica a la hora de cómo mi habilidad mejora mi comunicación, cómo estudio al cliente, etc. ¿Podré conseguir resultados diferentes? Si las respuestas son sí, ¿cuándo debes de comenzar a hacer esto? ¿Cuándo debes de empezar a cambiar? Porque yo te paro a pensar, ¿no? Porque hay gente que dice, bueno, esto que estás diciendo no creo que sea tan importante. Pero parate a pensar. ¿No te ha pasado alguna vez que tú estás contento o contenta? Y hablas con alguien y de repente esa persona está muy triste, está deprimida por alguna situación o ves que simplemente es que su lenguaje, su comunicación es negativo, ¿no? ¿Cómo estás? De lunes. Terrible. Es que no me apetece ni trabajar hoy porque es que... ¿Tú has visto las noticias? ¿Tú has visto ahora mismo otra vez? ¿Cuídate cómo está la situación ahora mismo del país? ¿Tú has visto la nueva ley que han aprobado? Es que esto así no se puede. Es que... ¿Qué te está contagiando? O sea, estás aquí de forma positiva y tu energía, ¿qué pasa? Empieza a bajar. ¿Sí o no? Esto es así el ser humano. Ahora, cuando tú estás al rebello y estás con una persona alegre, que se interesa por ti, que ves que es positiva, ¿cómo terminas? Con mucha más alegría y positivismo. ¿Sí o no? Pero en tu día a día, cuando estás solo, sola, ¿en qué centras tu atención? ¿En problemas o en soluciones? ¿En lo que puedes cambiar o en lo que no puedes cambiar? Si esto tiene sentido, aplícalo cuanto antes.